Vea esto, una señora de la tercera edad fue atropellada en el libramiento norte-oriente de la capital chiapaneca. El hecho se registró a la altura de la bodega de la Cruz Roja cuando la mujer de aproximadamente 75 años de edad intentó cruzar dicho libramiento y de repente fue atropellada por una camioneta. Del fuerte golpe que la mujer recibió terminó impactándose contra el asfalto lo que ocasionó que sufriera diversas lesiones. Los automovilistas afortunadamente pues los que transitaban por el lugar auxiliaron a la señora y de inmediato se solicitó el apoyo de una ambulancia. Los paramédicos de protección civil le brindaron los primeros auxilios sin embargo debido a la gravedad de las lesiones pues tuvo que ser trasladada a un nosocomio para atención médica especializada. Y del responsable pues como siempre se dio a la fuga pero fue alcanzada alcanzado kilómetros más adelante donde fue detenido y puesto a disposición de las instancias correspondientes.